Hola, soy Mauricio Uribe Godínez, vengo del Tecnológico Nacional de México en Celaya, del Instituto Tecnológico de Celaya de la Carrera de Ingeniería Industrial. Pues mis expectativas aquí en la Unilibre es como tener esa ambición para entrometerme con cosas de la universidad, por ejemplo, en cosas académicas como es lo de Semillero. También, de alguna manera, como de una de las misiones que tengo también, yo también estoy en México, estoy en una asociación que se llama Mates, es de tipo emprendedor y de alguna manera yo aquí en Unilibre quiero crear como una conciencia para ser líder. Yo he visto que aquí hay líderes pero como que están muy dispersos, como que les falta más empuje. Entonces, de alguna manera, quiero dejar mi huella aquí y quiero crear algo, una especie de Mates, pero aquí en la Unilibre. Mis profesores siento que son personas capacitadas, que tratan de dar lo mejor de sí y hasta el momento me he sentido bien, me he sentido a gusto con ellos. Mis compañeros, hasta el momento he conocido poquitos, hasta el momento todos me han tratado bien, han sido buena onda, me han ayudado en lo que se ha suscitado y pues hasta el momento todo bien. Es muy bonita, es chiquita en espacio, pero me gusta que sea como verde, que tenga como, no sé, esos azulejos, como que sea como, de alguna manera para mí es como colonial. Me siento a gusto en la escuela, me siento, me gusta mucho estar aquí. Disfruto y quiero aprovechar todo lo que pueda yo sacarle el beneficio aquí a la escuela. Tener un intercambio internacional es una experiencia súper de shock. Es una experiencia que te enriquece como persona, que te hace crecer en todos los ámbitos, tanto mental, tanto sentimentalmente, ya que te saca de tu zona de confort y no solamente creces en el ámbito académico, sino también social, ya que conoces otras culturas, otra manera de hablar, otros paisajes, personas que a lo mejor en el futuro te pueden ayudar a crecer.